Mentiroso e impostor, le dicen a gritos sus críticos. Lo requieren en Brasil porque admitió haber falsificado cheques que se robó de la cartera de su mamá. Y aunque está bajo investigación federal, hoy se conoció que George Santos fue nombrado al Comité de Pequeños Negocios y al de Ciencia, Espacio y Tecnología del Congreso. Al mismo tiempo que sale a la luz un nuevo escándalo. Reportes de prensa que no hemos podido confirmar de manera independiente aseguran que el veterano Rich Hostoff, a quien vemos en su página de Facebook, denunció que en el 2016 una organización sin fines de lucro de Santos recaudó a su nombre más de 3 mil dólares para operar de un tumor a Sapphire, su perra de servicio. El ahora congresista nunca le dio el dinero, afirma Hostoff. Sapphire murió y según el New York Times no existen récords de la existencia de la organización caritativa. Cuando dice la gente que la política sucia, este es el gran ejemplo. El analista republicano apunta a la mayoría de solo cuatro votos que tiene el partido de oposición en la Cámara Baja. El líder Kevin McCarthy ha insistido que mientras adelantan denuncias e investigaciones de ética, hay que respetar a los votantes que lo pusieron ahí. Al final de cuentas lo que McCarthy está haciendo es viendo que prefiere tener un Santos callado y obediente que a echarlo de un lado y convertirse en un voto que ya no puede tener. Entre las incongruencias que se le achacan a Santos, su educación, historial de trabajo, las circunstancias de la muerte de su mamá, sus supuestos ancestros judíos e ingresos, ya bajo investigación federal. Según él mismo reportó, aumentaron en dos años de 55 mil dólares a entre 1 y 5 millones. A Norma Torres le indigna especialmente el nombramiento de Santos al Comité de Pequeños Negocios. No les importa que un nombrado como criminal de un mentiroso vaya a tener un asiento en este comité que la responsabilidad de ellos es ayudar a todos esos empresarios chicos en toda nuestra nación. Saludamos a Cristina Londoño en Washington. Cristina, buenas tardes. ¿Hay alguna reacción de Santos a este nuevo escándalo? Julio, buenas tardes. Un sitio de Internet que se llama Semaphore dice que Santos niega conocer al veterano, al dueño de la perra. Nosotros llamamos a sus oficinas aquí en Washington y también en su distrito, pero no nos respondieron. Queríamos oír de él personalmente. Lo que sí te puedo adelantar es que en el pasado él ha aceptado que embelleció su currículo, pero dice que no es un fraude y que no piensa renunciar.